Vamos a pedir al Gobierno, al menos acepte la propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA. Bajarle el IVA a los alimentos significa bajárselo a quienes tienen dificultades, pero también a quienes tienen una situación económica bollante, como todas las medidas que hace el Partido Popular. Esto significa una rebaja general para todos por igual. En las crisis, tratar por igual a quienes son desiguales es injusto y es ineficaz. Por tanto, es lógico que el Partido Popular pida que bajemos el IVA, pero insisto, bajar el IVA no sirve para arreglar el problema que tienen las familias españolas con el precio de la alimentación en nuestro país. Por tanto, esa medida no sirve. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA, y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Y de esta manera tan sencilla, a lo que en septiembre votaron que no, por no ser la solución, mágicamente en diciembre lo han convertido en la solución. ¡Hostia! Va a tomar por culo.